El cultivo de garbanzo sigue generando enormes expectativas como alternativas de invierno. Existen materiales genéticos y hay un paquete tecnológico que está disponible desde el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Hablamos sobre toda esta temática con la ingeniera Ana Fekete, técnica del Intasalta. En la cuarta jornada nacional de garbanzo trabajamos con la nodulación que está dando muy buenos resultados. El ingeniero Perticari vino y dio una charla y mostró los ensayos que está haciendo y los trabajos con los nuevos inoculantes para garbanzo. También estuvimos con la doctora Sillón que está trabajando en la rabia de garbanzo que es una enfermedad que por suerte nosotros acá en Salta no la tenemos. Pero en Córdoba está haciendo desastres. Así que bueno, ella mostró todos los ensayos que tiene y en los que se está trabajando. Y en las variedades nuevas tratando de, que nosotras también las tenemos acá introducidas las variedades, tratando de buscar resistencia a la rabia. ¿En qué consiste la rabia en garbanzo? Bueno, la rabia es un hongo que es causado por ascoquita y que causa pérdidas, tanto a nivel vegetativo, a nivel de vaina. Y bueno, el grano también causa grandes pérdidas. Y bueno, lo que tenemos que tratar es de no difundirla. Por eso acá en el norte no estamos manejando con inoculo ni nada en el campo. No estamos introduciéndolo acá porque en esta zona por ser más seca no la tenemos. Entonces lo único que tenemos son las variedades que sabemos que se comportan bien en Córdoba. Las estamos probando acá para estabilizarlas y ver si algún día viene la rabia, tener material para manejarnos. ¿Y cuáles son las variedades de garbanzo que se pudo ver en esta jornada nacional? ¿Y cuáles son las que realmente está demandando el mercado? Bueno, nosotros actualmente ya tenemos encriptas Chiara y Felipe, que pronto van a salir al mercado. Y estamos trabajando con líneas resistentes a rabia, como le dije, y a fusarium. Y dentro de poco vamos a sacar unas variedades que es mexicano, que es de lo que estuvieron hablando los exportadores de la jornada, que vino Alimar y el ingeniero Brown. Lo que se está buscando son calibres altos. Y bueno, nosotros estamos preparados para eso, pero como el mejoramiento lleva su tiempo, vamos de a poco, lo que sí tenemos ya calibres grandes. Bueno, Chiara y Felipe son dos variedades, recientemente inscriptas dentro del trabajo conjunto de la Universidad Nacional de Córdoba e INTA. ¿Y cómo es el comportamiento que están teniendo estos materiales acá? Son muy buenos. Tienen rendimientos muy altos, superiores a norteños. Y también el calibre es superior a norteños, por eso han sido seleccionados. Y bueno, lo que por ahí la crítica es que falta semilla, pero estamos en eso y dentro de poco ya van a salir. El trigo es un cultivo expectable en los meses de invierno, tanto para cobertura como para grano. Y a esto se suman los buenos rendimientos que están teniendo algunos materiales a partir de los ensayos que lleva adelante la red nacional que coordina el INTA-SALTA. Hablamos de estos temas con el ingeniero José Luis Jiménez Monge, técnico de la Estación Experimental Agropecuaria Salta del INTA. Como hacemos todos los años, Salta, esta Estación Experimental, toma la responsabilidad de llevar adelante el ensayo territorial de variedades de trigo. Como ustedes saben, se realiza en todas las zonas productivas del país. En el caso del NOA, aparte de Tucumán y Santiago, Salta lleva adelante esa actividad. Y bueno, como es de rutina, digamos, los semilleros principales del país ponen a consideración y a experimentación las variedades nuevas en algunos casos y otras que se reiteran como para reafirmar su potencialidad. Bueno, en este caso, hemos trabajado con variedades de ciclo corto, 20 cultivares y 18 cultivares de ciclo largo, en la cual, bueno, como es el protocolo, hicimos, digamos, la siembra, las fechas de siembra y la toma de datos para evaluar las características agronómicas de cada cultivar y, lógicamente, cuando, en el momento de cosecha, evaluamos rendimiento y calidad. Con esa información, que se concentra en el INTA, o sea, en el Instituto Nacional de Semillas, los semilleros evalúan cuáles son los cultivares que mejor se adaptan a cada zona. Y, como en otra oportunidad, tuvimos la valiosa colaboración del ingeniero Carlos Bainotti y de Marco Juárez, que es un experto en el mejoramiento y nos dio, digamos, todas las pautas, las características puntuales de cada variedad y, un poco, sacamos las conclusiones de cuáles son las que mejor se adaptan para nuestra zona. Ingeniero, teniendo en cuenta la experiencia de años anteriores, ¿se están evaluando esos materiales en macroparcelas o a campo para ver, realmente, si se comprueba el potencial productivo que tiene? Efectivamente, este año estuvimos una, digamos, la inquietud de la Asociación Cooperadora del INTA que, digamos, tuvo la iniciativa, reitero, de probar a nivel de macroparcelas, o sea, digamos, de producción comercial, materiales que mejor se comportaron en la campaña pasada. Y es así que se sembraron, sembró un lote de 22 hectáreas con tres cultivares con buenos potenciales del año pasado y, efectivamente, se lo trabajó a nivel de cultivo comercial y nos dio muy buenos resultados. De hecho, que ya se hizo la cosecha y son materiales que dieron a nivel comercial alrededor de 3.500 y 4.000 kilos. Así arribamos al final de la presente emisión de Salta Agropecuaria. Lo invitamos a comunicarse con nuestra producción al teléfono 0387-156-835-863 o a nuestro correo electrónico saltaagropecuaria.com.ar Por su atención, muchas gracias. Que pase usted una muy buena semana. Salta Agropecuaria 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 Gracias.